Hola querida Iglesia, este es el Pastor El Silvio y vengo a traerles los eventos de la última semana de la vida terrenal de Jesús. De esta manera continuaré el trabajo previamente realizado por los pastores Nairi, Rick, Bepetro y Jonás. La mayoría de las personas y la tradición más difundida dice que Jesús murió el viernes. Este día se conoce como el viernes santo. Otros piensan que Jesús murió el jueves. En cualquier caso, los hechos que les contaré ocurrieron en la víspera de la muerte de nuestro Señor Jesús. Este fue el primer día de los panes ácidos, pan sin levedura. Te explicaré lo que esto significa. El calendario judío es diferente al nuestro y es lunisolar. Esto significa que sus meses se basan en los ciclos de la luna y tienen 29 o 30 días. Sin embargo, los años se basan en el ciclo del sol y pueden ser de 353, 354 o 355 días. En el primer mes del año judío, llamado el mes de Nisan, que comienza al amanecer del 14 y termina al anochecer del 21, se celebra la liberación del pueblo judío del cautiverio de Egipto. El día 14, el pueblo judío se celebra el primer día de los panes ácidos. Durante los próximos ocho días, todos los alimentos que contienen levedura están completamente prohibidos. Esto se observa para recordar que el pueblo de Israel salió apresuradamente de Egipto y no había tiempo para que la masa preparada para hacer pan fermentara. Otro detalle importante, el cordero pascual se mata justo después de la mitad del día, el día 14. El día 14 termina y el día 15 comienza con la puesta del sol. La Pácua se celebra esa noche el 15 de Nisan. La familia judía se reúne y come la cena de Pascua, incluido el cordero de Pascua. Esta comida se conoce como ceder. Para su información, en el año 2020, de acuerdo con nuestro calendario, llamado Calendario Gregoriano, al pueblo judío. El pueblo judío celebró la Pascua el 8 de abril, miércoles. Los siete días de panes ácidos se extienden del 16 al 21. Bueno, volvamos al texto bíblico. En el primer día de los panes ácidos, Jesús reveló a los discípulos que debían encontrar a cierto hombre que les mostrara una habitación grande en el piso superior de la casa, ameblada y preparada para celebrar la cena de Pascua juntos. Como vimos anteriormente, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas la traición a Jesús. Jesús, sabiendo que había venido del Padre, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que regresaría al Padre, se puso de pie en medio de la cena, se quitó la pata, tomó una toalla y la ató alrededor de la cintura, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Después de calmar a Pedro, quien inicialmente se le opuso, Jesús continuó y declaró al grupo que ya estaban limpios, a excepción de uno de ellos. Se refirió dos veces a aquel que lo estaba traicionando de manera oculta. Luego, se puso su túnica y explicó a los discípulos que él, Señor y Maestro, les estaba dando el ejemplo de lo que tenía que hacer. El uno por el otro así como él lo había hecho con ellos. Creemos que Jesús estaba retiriendo al hecho de que él, que nunca pecó, Jesús nos perdona humildemente cuando pecamos contra él. Por lo tanto, él ordena que, así como él lo hace, siempre debemos perdonarnos mutuamente cuando pecamos unos contra los otros. Al regresar a la cena, Jesús una vez más declaró que uno de los discípulos lo traicionaría. Todos estaban muy inquietos y comenzaron a mirarse y a preguntar a Jesús quién sería el traidor. En respuesta, Jesús da una indicación aún vaga de quién sería el traidor y lamenta profundamente la desgracia que le sobrevendría a esa persona como resultado de traicionar al hijo del hombre. Entonces Jesús se vuelve hacia Judas y le dice que debe proceder rápidamente con sus planes. Ninguno de los discípulos sospechó que Judas podría ser el traidor, hasta el punto en que, cínicamente, le preguntó a Jesús si él era el traidor. En vista de esto, Jesús confirmó, diciendo que Judas acababa de revelar por sí mismo que él era el traidor. Y Judas se fue de inmediato. Jesús continuó hablando con los once, diciendo que incluso esa noche se dispersaría y todos lo abandonarían. Él le dice a Pedro en particular, quizás porque a menudo actuaba como el líder del grupo que estaba orando para que tuviera protegido de Satanás y le dijo que luego que regresara, fortaleciera a los otros discípulos que también lo negarían. En respuesta, Pedro reafirmó su voto de lealtad absoluta a Jesús, pero se le reveló esa misma noche que antes que cantara el gallo negaría tres veces que conocía a Jesús. Sorprendentemente, incluso en esa hora de tanta condenación, los discípulos encontraron alguna razón para comenzar una discusión sobre quién debería considerarse el más importante. Jesús les explica que los criterios divinos para definir la importancia de una persona son muy diferentes de los criterios humanos. En la opinión de Jesús, el más grande es el que sirve a los demás, como él lo hizo, y luego los consoló mostrando aprecio por la lealtad que siempre mostraron durante esos tres años de ministerio, prometiéndoles puestos de gran honor en el reino silenciado. Luego, Jesús estableció la ordenanza de que sus discípulos siempre debieron celebrar la cena del Señor para que siempre mantuvieran vivo en sus mentes y corazones el recuerdo de que su cuerpo y su sangre fueron dados por amor para la remisión de los pecados. Luego, Jesús les asegura a los discípulos. Luego, Jesús les asegura a los discípulos que no había razón por la cual, a pesar de la gravedad del momento, estuviesen perturbados siempre y cuando creyeran en él, en Dios el Padre. En realidad, la partida de Jesús debería ser motivo de gran alegría porque él prepararía el lugar donde sus discípulos habitarán para siempre en el reino de Dios. De esta manera, Jesús declaró a los discípulos que él es el único medio por el cual los hombres pueden acercarse a Dios. Además, Jesús enfatizó su unidad con Dios, el Padre, asegurando que después de su partida, sus discípulos harían obras más grandes que las que él hizo durante su ministerio terrenal. Jesús prometió no dejar los suérfanos, prometiendo que el Espíritu Santo vendría no solo a vivir con los discípulos, sino que también vendría a vivir dentro de ellos. Y les mostró que la obediencia a los mandamientos de Dios es el sello distintivo de quienes lo siguen. Luego, a través de la ilustración de la vida, sus ramas y frutos dejó muy claro que su mensaje no consiste solo en mandamientos a ser obedecidos, sino que su gracia y su poder en la vida de los discípulos, sino que su gracia y su poder en la vida de los discípulos lo hace vencedores. Yo soy la vi, ustedes son las ramas. Quien permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no puedes hacer nada. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria y él mismo capacita a su discípulo a amar a Dios y a su prójimo, así como a obedecer sus otros mandamientos. Jesús también predijo que las persecuciones vendrían sobre aquellos que los siguen, pero volvió a enfatizar que el Espíritu Santo estaría en ellos para capacitarlos a perseverar y que por esta razón sus vidas traerían muchas glorias a Dios. A continuación Jesús oró fervientemente al Padre pidiéndole repetidamente que los discípulos de entonces y todos aquellos que en el futuro se conviertan en sus discípulos nunca pierdan de vista el hecho de que su mayor deseo es que vivan en unidad. Le pidió al Padre que los santificara por la verdad de su palabra, permitiéndoles ir al mundo para llevar su mensaje para que muchos otros vinieran y le entregaran sus vidas. Habiendo dejado el lugar donde participaron en la cena de Pascua salieron a través del muro de Jerusalén y bajaron a un huerto llamado Gethsemane para orar. Allí Jesús se apartó del grupo llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan a quienes declaró el profundo dolor que estaba sufriendo en su alma. Les pidió que se mantuvieron despiertos mientras iba un poco más lejos solo a orar. Fue y lloró fervientemente al Padre con tanta angustia y dolor que su sudor se convirtió en gotas de sangre que cayeron al suelo. En su oración le dijo al Padre que le gustaría no pasar por el sacrificio del sufrimiento y la muerte física y especialmente el sufrimiento del abandono del Padre cuando todos los pecados del mundo cayeron sobre él. La palabra de Dios nos dice que esta oración fue escuchada por el Padre, es decir, Dios el Padre acordó que Jesús regresara. Sin embargo, Jesús declaró a Dios el Padre que prefería más que su propia voluntad que el Padre continuara su plan de tenerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al contrario de lo que les pidió, sus discípulos se dejaron vencer por el cansancio y se durmieron ya que era tarde en la noche. Lamentablemente no pudieron permanecer al lado de Jesús para posiblemente darle algo de consuelo en esa hora de profunda agonía. Ante esto, Jesús los llamó a levantarse, revelándoles que su traidor se acercaba.